En Farmadel, el Departamento de Investigación y Desarrollo es el corazón de la empresa. Nos aseguramos de generar fórmulas nuevas y mejorar las existentes para asegurarnos de que los productos cumplan con la máxima eficacia, seguridad y calidad. Nosotros acá en Control no solo nos dedicamos a hacer pruebas y análisis, realmente nuestra misión es asegurar el producto en cada una de sus fases, desde los insumos hasta producto terminado, y pues realmente reflejo cada uno de esos, es el producto que llega a ustedes con compromiso y excelencia. En el Departamento de Investigación y Desarrollo, trabajamos por generar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de los pacientes y del mercado. Mi trabajo es desarrollar metodologías para el análisis de producto terminado, producto en proceso, así como materias primas. Yo estoy a cargo de las estabilidades, de la validación de metodologías analíticas para la elaboración de los dosieros de productos farmacéuticos. Desde la concepción hasta la manufactura de nuestros productos sólidos, semisólidos y líquidos, utilizamos los procesos más meticulosos para asegurarnos de la calidad de nuestros productos. Durante cada etapa del proceso de producción, nos aseguramos de cumplir con los estándares de más alta calidad para cerciorarnos de que los pacientes tengan un producto con seguridad y eficacia. Nos encontramos en el área de los disolutores, donde realizamos pruebas in vitro para medir la eficacia de cómo funcionan las tabletas dentro de nuestro cuerpo. Pertenezco al área de microbiología del laboratorio Farmadel. Nosotros acá realizamos análisis microbiológicos a todos nuestros productos terminados con el objetivo de verificar la calidad y no cuidar de nuestros productos. Farmadel, del experto en salud.